Música 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 Ahí esta primo Ahí esta Ahí se va a correr ¡No mames! Música 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 Hey que tal amigos tamaleritos del día de hoy que creen Estamos en un Disneylandia pero De cohetes si aquí Venden todos los cohetes que tu quieras Estamos justamente en Tultepec Porque hoy vamos a conocer Un poco mas de la industria Del cohetes y a surtirnos Porque ya se acerca el 15 de septiembre Y vamos a tronar dos que tres cohetes Así que acompáñenme Quiero decirles que en este mercado Hay mas de 300 locales Y todos son locatarios de aquí de Tultepec Todos tienen variedad Todos tienen buen precio Y si tu sabes regatear Pues te va a ir bien Pero Ya esta mas que regateado De verdad que el precio esta muy barato Uno de los locales que me intereso fue el de Ñoño Porque déjenme decirles que si Si parece Ñoño Que tienes de variedad amigo Mira manejamos muchas cosas De hecho la ventaja aquí con nosotros es que Mira somos fabricantes Mira deja te muestro Los tipos de productos que fabricamos Yo ya me metí hasta el local Mira este es el que acabamos de sacar El pejecito Ah el pejecito Este que hace Es una fuente de luz de colores Trae cuatro colores diferentes Con luces y estrobos de colores De veras que Tultepec y los mexicanos Siempre innovamos Este también Este lo acabamos de sacar El Ñoño Este es el tuyo Tu dices este yo me lo hago No de hecho todos estos son los productos que fabricamos aquí Este que hace? Este es como una bomba de las de feria pero es mini Saca un disparo con la altura de 20 metros Y arriba abre luz de colores Y cuanto cuestan estos? A ver para que la gente venga y conozca 60 pesos con 10 piezas Osea 60 a la cajita Si 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 Con 10 piezas De hecho también hay muy margen para la reventa Porque este lo dan aproximadamente en 15 pesos cada uno Allá por mi casa yo creo que lo darían hasta 20 Hasta 20 Se manchan eh De veras Que vengan aquí a Tultepec Conozcan también al Ñoño en persona no? Si Y donde el señor barrigo carnal? Ah se quedó en el domicilio Acá esta A ver acá esta mira Mira A ver Oye por lo que veo ya no venden explosivos No que crees que de hecho no El explosivo mas grande tenemos unas palomitas y unos cañones El 95% de los productos van destinados para niños de 3 años en adelante Para que no tengan el peligro de que vaya a explotar Se lastimen Y bueno acaba de recalcar que en todos los productos tiene que estar bajo la supervisión de un adulto Esa es una parte muy importante No por que sea muy inofensivo el producto se le tiene que dejar en las manos al niño sin alguna supervisión Si porque en realidad una chispita que te entra al ojo o cualquier cosita te daña Así es exactamente De hecho es una parte muy importante el manejo y uso de estos productos bajo la supervisión de un adulto Ahorita les voy a enseñar un poco de su variedad que tiene porque Todas las personas que venden aquí tienen algo diferente Algo que llama la atención del puesto o también el precio ¿De donde vienen ustedes? De Catepec De Catepec O sea es mas barato que en la Merced Ah no si ¿Cuanto mas o menos ya lleva en esa bolsita invertido de cohetes? Como 1200 1300 fondos No, usted ya va bien forrada de cohetes jefa Si ¿Cuáles son los preferidos tuyos? La maruchan La maruchan Ay no man Mira si parecen unas maruchans Ja 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 ¿Y estas que hacen? ¿Que hacen estas? Avientan luces blanca ¿Sacan luz? ¿Y explotan? No No mas pura luz ¿Pura luz? Pura luz blanca La verdad es muy innovador, muy chido Miren vean Si parecen unas mini maruchan Esta igual fabricado en un botecito ¿Ya compraron cuete o que gallo? Ya ya estamos allá ¿Que compraron el día de hoy? Un chingo de cosas Como que a ver Que ya traes variedad eh Varita ¿Pero es para vender o para ustedes? Más o menos ¿Cuanto te puedes gastar aquí? Yo ahorita ya me gasté 500 Pero ya te vas bien surtido A comparación de que compres en otro lado Y te lleves nada mas un paquete de varita La idea de aquí es economizar ¿No? Si ¿Siempre has venido o de donde vienes? De Decatepec De Decatepec Si Y tu ya lo truenas con tu familia Si Es la primera vez que vengo Ah es la primera vez que vienes y te sorprendieron los precios Pues si Si la verdad si ¿Te vas feliz para que recomiendes? Si para recomendar y regresar otra vez Miren quiero decirles que hay un buen de puestos Y uno de ellos ya nos sacaron variedad Ya nos pusieron muchas cosas aquí Miren la maruchan El COVID Los cigarros Este que hace amigo? Saca lluvia de colores y toda la chistita brilla Oye aquí en Tultepec ya cuantos años llevan vendiendo cohetes? No pues ya es de décadas De años Yo conocí este lugar porque No sé si cada año o cada que pasa el tiempo Llegan los toritos Si los toros son el día 8 de marzo Y empieza el recorrido como a las 12 del día Y termina como a las 3, 4 de la mañana ¿Esos toros los hace la comunidad? Cada barrio Cada barrio Cada barrio saca su toro Y pues hay barrios que sacan hasta 2, 3 toros Ahora si que entre mas va creciendo el pueblo Más grandes se hacen las 10 ¿Tú toda esta pirotecnia que tengo aquí la haces tu? No, no todas No todas Osea se fabrican algunas cosas y otras ya se camalachan con ¿Qué es lo que has inventado? O que tu digas No vamos a inventar esto de la bolita del COVID Hay varias cosas Hay varias cosas que salen con luz y pues si están buenas Porque déjenme decirles que los inventos que te causan que compres Las maruchan Están muy chidas ¿Cuánto cuesta esto que podemos tener aquí? A ver Este vale 35 pesos La bolita de COVID Si Este igual vale 35 Esta vale 35 Esta vale 30 Esta vale 40 Este vale 45 Y este vale 35 Oigan pues esta muy barato La bolsita de ratones Un 70 Un 70 Un millón Un millón Osea esta bolsita de un 70 Un 70 No manches Estos zombies que son amigo? Esos giran, vuelan, como que se van a caer y vuelven a subir y truenan Y sacan lluvia Ya en el aire truenan ¿Y cuánto cuestan? Este vale 45 pesos el paquetito y trae 10 piezas De verdad que yo estoy emocionado, feliz Pero no se que llevarme Yo creo primero los tamalitos Esos son muy interesantes para ver que hacen ¿Qué más? De verdad es que miren, yo le puedo decir que más Él le va a sacar un buen de variedad Porque aquí adentro, miren lo que podemos encontrar Palomas Estas que son como cerillitos, ¿no? Cohete chiflador Hay mucha novedad, los Hulk Esos que hacen? Trenan muy leve Vengan a Tultepec, vengan al local 160 y 162 ¿Vinieron a comprar cohete o qué? 100 ¿Cuánto ya se han gastado de cohetes? Unos 500, 600 ¿De dónde son? De aquí de la Ciudad de México Ah, pues en corto una hora, ¿no? ¿Cuánto te has gastado más o menos? Unos 8 baros, ¿no? Pero ya bien surtido, ¿no? Sí ¿Aquí recomiendas que vengan? No, pues a todos es muy económico Y la verdad, pues se la pasan muy bien y divertido Tienen que saber que la Ciudad de México está una hora Vengan, conozcan este lugar Porque hay muchos cohetes, mucha variedad Acá ya los chavos ya llevan todo para vender Hasta para regalar, ¿no? Armar un fiestón para el día 15 Sí, para ese 15 estar bien preparadote Hemos llegado a otro local donde también hay mucha variedad Miren, para empezar tenemos las pokebolas Recuerden que todo lo que les enseñé son cohetes No son juguetes A ver, amiga ¿Qué tienes aquí? Cuéntame Este, pokebolas Estas, ¿qué son? ¿Qué hacen? Giran en el suelo sacándolos blanca Este carrusel Este se ilumina Y va girando aventando pura luz Oye, las pokebolas, ¿qué atrapo? ¿O qué? ¿A mi suegra? ¿O a quién atrapo? ¿Qué hacen? Están aventando pura luz Cuéntame, ¿qué hace la paleta payaso? ¿Si es de chocolate o no? No, la agarras y saca pura lluvia también O sea, tú la agarras, estás así y no pasa nada ¿Cuál es el precio? Porque mira, yo me puedo asombrar ahorita Yo digo no más 200 pesos la bolsita A lo mejor de 5 Cuesta 60 pesos con 5 piezas ¿60 pesos? Sí ¿Qué es lo más caro que tienes aquí? Pues de juguetería, es que varía mucho el precio En la juguetería hay mucho precio todavía Por decir, este te cuesta 25 pesos con 20 bichitos ¿Estos qué hacen? Vuelan Ha llegado el momento de surtirnos Porque yo me tengo que ir con cohetes Sí o sí Chequen toda la variedad de cohetes que ya llevo Y sé que ustedes quieren ver cómo truena Y qué creen, les voy a dar ese gusto Así que vamos para allá Pues ya estamos de este lado en un gran terreno que me prestaron Aquí es el bar de un amigo, se llama chelas y huesos Y qué creen, me encontré a otro amigo El luchador Hasta vamos a truena cuhetes Ya vio toda la variedad que traemos ¡Está maníacos! Y vamos a empezar con uno de estos Ya lo tenemos preparado, miren, está ahí A ver, préndelo mi Mary No mates, a ver Vamos a ver qué pasa Espérate ¡Hala! Miren, miren Miren, todos estos el día de hoy vamos a probar Son poquitos Porque la verdad mis amigos de Tultepec nos regalaron muchos cohetes Yo no, no creo probar todos A lo mejor hasta los voy a vender Quiero que chequen Mi carro está lleno de cohetes Una chispita y vuela esta cosa Tenemos algodón de azúcar Ratoncitos Los pejecitos Los tamalitos Las paletas payaso Todo esto Lo vamos a probar también Pero en Tik Tok Así que estén pendientes Por aquí les dejo las redes Ahorita vamos a hacer que el luchador Prenda uno ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Pero de la mano Ya lo vas a tener así en la mano ¿Va? Hasta vamos a hacer que esto explote chido Ya tenemos uno nuevo A ver, échale mi Mary Échale mi Mary Te hago sombrita Te hago sombrita mi Mary A la verga ¡Oh manches! ¡Oh manches! Se vio verga ese, ¿no? Le vamos a dar al luchador el Spiderman Para que lo pruebe Este no hace daño Para los niños lo pueden tener Eso nos dijeron ¡Primo! Si me cago sin mano ¡No! ¡No! ¡Échale! 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 ¡No! ¡No! ¡No, amiguitalo! ¡Ahí están las mamas! Que bueno que nada más eran ocho tiros Nuestro tercer cohete También vuela Quiero decirles que aquí no corre el riesgo Ningún perro, no corre el riesgo Ningún humano, porque sabemos muy bien Que hay perros que les dañan los oídos Por los cohetes, gracias a Dios solo compramos Con luz, para que No dañe los oídos de los animalitos Ahí sale mi Mary Que pedo A la verga wey No mames Uno queriéndose acercar Bueno Que calificación le damos a ese Yo digo que un ocho no primo Un ocho no, le faltó emoción Hoy en día está de moda los ovnis Y compramos un ovni Vamos a ver que función trae Creo nos dijeron que giraba Todas las instrucciones que nos han dicho De que podemos hacer Con cada cohete Las traigo aquí Así que Si no gira Ahorita voy y reclamo Estamos como a 15 minutos de Tultepec Venga amiga Yo eh A correr eh Sombrita y ¿Por qué corres tonto? Aguasme Para 50 pesos que coste 50 y nada man Mejor se los regreso No es cierto Toca el momento de Probar Una Esfera del dragón Vamos a ver Si es cierto que sale Shane Lom Sale primo Esa si explota eh Shane Lom Aparece Aparece Ah va La mames Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron A lo mejor porque no juntamos Las 7 esferas del dragón Nos explotó Una De 10 Así que Ojo Ojo ahí eh Tultepec Porque Nos engañaste Pero miren nada más Con que vamos Con un diablito Dicen que este explota Machín Va a volar A la esfera del dragón Ahorita A la Verga No mames Wey Y la cámara Wey Si se quebró Estás bien Si Estás bien Esto no los cuentes Es una diversión Absoluta Pero Eso si tengan mucho cuidado Si ustedes son menores Tengan a un adulto a su lado Para poder tronarlos Porque No queremos accidentes Pues bueno amigos Tamaleritos Aquí termina el video De tronar estos cohetes Déjenme decirles Que aún tengo variedad Y en mis redes sociales Voy a estar compartiendo Como es Que estos cohetes Explotan Así que corran A seguirme Por algún lado de la pantalla Van a estar apareciendo Y aquí Terminamos con esta diversión Así que cuídense Miren Que bonitos tamalitos No crean que son reales Son cohetes No manches Ay Tultepec Siempre nos sorprendes Hes No 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 Marex ¡Gracias!